Estoy aquí hablándole porque ustedes, millones de venezolanos, me han dado la confianza para poder estar aquí. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Descárguela, descárguela allí.